Consuvenia, señora presidenta, adelante. Es inconcebible que ninguna de las opiniones de las comisiones fuera tomada en cuenta para la realización del proyecto de presupuesto. Los trabajos realizados en la comisión que a mí me corresponde presidir, pues fueron trabajos que se realizaron en consenso completo con todos los partidos. Nuestra comisión trabajó en buscar las mejoras necesarias para la atención a grupos vulnerables. Nos escuchamos y nos sentimos acompañadas, acompañados desde el inicio de esta aventura de luchar por las causas de lo vulnerable, insistiendo en que no deseamos una política asistencialista, sino las políticas públicas que permitan a los grupos vulnerables tener una vida digna y con todas las funciones y las necesidades cubiertas, como lo marcan los derechos a la salud y sus derechos humanos. La obligatoriedad en el cumplimiento de sus funciones en las políticas públicas de este Estado para que sean concretos los derechos humanos con los cuales nosotros por progresividad hemos firmado acuerdos de voluntad al nivel internacional para que los grupos vulnerables definitivamente se sientan en el cobijo de los derechos humanos. Por primera vez nos encontramos con una legislatura total en la paridad y en la inclusión, donde los integrantes de nuestra comisión son la materia de trabajo por experiencia propia y porque son aquellas personas que conocen las diversas formas de vulnerabilidad y su conquista. Entre las peticiones que se han hecho sobre la movilidad y la accesibilidad, resulta que la máxima casa donde se conforman las leyes que es este lugar no cuenta con las condiciones básicas para su participación. Somos testigos que en cada ocasión, cuando una de nuestras compañeras o compañeros de inclusión suben y llegan a la tribuna, la logística requiere un fuerte montaje y es montar y desmontar toda la estructura de este palacio legislativo para que nuestras compañeras que por primera vez se encuentran en este lugar tengan los accesos completos como lo exige la ley. Aquí tengo a varias compañeras que están conmigo buscando entre todas por primera vez que está la inclusión y todas las personas de acciones afirmativas en nuestra comisión. Lo que tenemos aquí es un presupuesto que nos indica apoyos a discapacitados y estos apoyos son para maestros para el manejo de discapacidad, programas para la inclusión y la equidad educativa y fortalecimiento de los servicios de educación especial con un incremento de 624 millones, pero nada de esto es un recurso directo para los grupos vulnerables y sus necesidades, entre ellos la falta del CONADIS y por supuesto el cero programa para el Instituto de Rehabilitación. Pero eso sí, todo el dinero en este aeropuerto de los años 60, que efectivamente es como Las Vegas en medio de la nada de los años 60, aquí está nuestro presupuesto. Gracias compañeros.